¡Hey! ¿Cómo andan mis niggas? Yo soy Talented y hoy les traigo mitos y mentiras número 9. La verdad es que tenemos unos mitos muy bien pensados, la verdad esta vez me gustaron como escribieron los mitos, en especial uno donde desafiamos completamente todas las leyes de la física de GTA Online. Bueno, la verdad es que la mayoría de los mitos desafían y ya saben cómo es este juego de roto de que sí es, no y no es sí. Así que espero les guste este episodio, la verdad es que está muy bueno, yo soy Talented y esto es mitos y mentiras número 9. Muy bien, pues vamos a empezar con el primer mito de esta semana y este hermoso viernes que es de Homero González. Si agarras un coche con el cargo Bob, pero una persona normal o un jugador, y lo lanzas al agua, lago o playa, la persona sale del coche y se pone a nadar, like para que lo vea con 27 likes. Así que bueno, la verdad es que aquí vas a ver que ocurre un fail, aquí traigo a los puercos en el coche, y en este momento me quedo yo aquí sin gas y se me apagan las hélices y yo también voy para abajo, y ese no era el punto del mito, pero bueno. En este momento yo salgo rápidamente para buscar a mis puerquitos en donde estaban, y aquí quiero que pausa la imagen, Joaquín. Aquí está el primer policía nadando, ok, chécate esa parte de ahí, yo no sabía que era él, pero ahí está, ok, velo, velo, ya lo pasé, y en ese momento yo seguía buscando a los policías para ver qué onda, dije no, a lo mejor no había, yo no los encontraba, y en este otro momento vamos a encontrar al segundo policía, lamentablemente no le fue tan bien a este y no pudo escapar, y en ese momento encontramos a este otro policía que ve lo que pasa aquí. El puerco se fue a otra dimensión. Así que, pues, ve lo que pasó hermano, estuvo increíble, rarísimo, así que esta vez va a ser falso, porque va a ser falso. En el siguiente mito de la temporada vamos a tener uno que ya lo habíamos hecho, pero vamos a ver si ahora ya cambió, que es The Prophet GTA. Si un amigo está dentro del apartamento de 500 kilos y frente a la ventana lo puedes matar disparando con un buzzard, hashtag like para que lo vea, pregunta, jugarás Borderlands The Pre-Sequel, 121 likes. Ah, qué bonito día, qué bonito atardecer, nada podría estar... ¿Qué? ¿Pero qué mierda es eso? ¡Pero qué mierda es eso, cobrón! Pito, putos, pito, pito, putos, pito, todos, pito, todos, putos. Muy bien, pues, como puedes ver, me están disparando y no pasa nada, absolutamente nada, sigue como la temporada 1, no va a pasar absolutamente nada. Esto es lo más cerca que podemos encontrar a que nos mate, ya que cuando lanzan los misiles, checa como el fuego ahí aparece en mi piso, pero de ahí en fuera, el mito es completamente falso, porque solo aparecerá fuego en el suelo, pero a nosotros no nos dañará. En el siguiente mito tenemos uno que dice, Juan D, si enganchas con un cargo bob una lancha y lanzas la lancha desde muy alto y luego te tiras en tu paracaídas, ¿puedes caer o aterrizar en la lancha? Hashtag like para que lo vean, hija, saludos desde Venezuela, 74 likes. Y como puedes ver aquí, estábamos subiendo en nuestra lancha, quiero decir que este es un mito que estuvo en la semana pasada, pero no lo puse porque ya no me dio tiempo en el tiempo de línea, así que no te preocupes, les dije que no se preocupen, yo los meto en el siguiente episodio, así que esta vez lo vamos a intentar. Como puedes ver es un poco complicado, aquí lo soltamos, y aquí yo no voy primero porque ahorita vas a ver por qué aquí yo no voy primero. Vamos a tratar de caer en la lancha, ¿ok? 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 No ocurre absolutamente nada, es sumamente difícil tu mito negro. Aquí checa cómo la lancha va a caer primero y nosotros vamos después. Y la verdad es que este mito es imposible. La lancha cae muy rápido, tú caes muy rápido y no hay dirección, entonces está un poco imposible tu mito, hermano, así que en este momento vamos a decir que no pude hacerlo. Nuestro siguiente mito es de corre caminos. Estos tres mitos involucran la física de GTA. Uno, puedes hacer explotar un auto con el tanque de gasolina vacío. Muy buen mito, corre caminos, que bien pensado, carajo. Como puedes ver esto solo se puede hacer en campaña, y como puedes ver ahí ya estoy derramando toda la gasolina, y aquí en este momento ya no arranca mi coche. Es lo malo de echarle gasolina magna, perdón, a los coches, así que en este momento le voy a disparar en cámara rápida a la parte donde está la gasolina, y puedes ver que no explota. En este momento me canso y cambio hacia otra arma que tiene más daño y un poco más capacidad de balas para que esté por más tiempo, y puedes ver en cámara rápida como no pasa absolutamente nada, ve cómo están todos los agujeros y eso. Y en este momento voy a cambiar a la machingón y lo voy a empezar a balancear, a ver si es cierto. Y aquí lo que va a pasar es que lo voy a explotar, pero no sé, aquí no sé, mis amigos, quiero que me ayuden, por favor, si explota por la... Yo pienso que está explotando por la arma, porque la arma es poderosísima, es como un super consolador que va a destruir todo, y siento que por eso explota, pero... Pues como el mito dice, si explota o no explota, vamos a poner lo que es verdadero, pero sí quisiera que ustedes me ayudaran, migas, a saber si explotó por el arma, o porque de verdad le estamos dando balazos al otro tanque. Y en tu segundo mito ponías uno que estaba buenísimo, perdón, en el tercer mito, si estás volando con un caza debajo de un titán y te eyectas del avión, el golpazo que te pegas contra el titán te mata o te produce algún daño, hashtag like para que lo vea, hashtag saludos desde Argentina. Así que esos fueron los dos que yo tomé, corre caminos, y este mito está increíble, la verdad, me gustaron mucho los mitos que pusiste. Así que en esta vez estaba calculando aquí el titán, como puedes ver yo iba aquí abajo en el caza, y vamos a tener aquí la primer toma en el que aquí me eyecto y muero, muero, así que aquí necesitamos la cámara lenta, por favor Joaquín, ponnos la cámara lenta. En este momento quiero pausar la imagen y checa como ahí estoy rozando en la puntita, ok, no estoy albureándolos, pero me estoy rozando con la puntita del avión, y en ese momento explota el avión siento yo porque el caza chocó con el avión, pero bueno, lo volví a hacer para quitarme de la duda esta vez con el Vesra, y aquí lo iba a intentar, pero no me sentí muy seguro de suicidarme, no me quería suicidar en ese momento, así que dejé que pasar el tiempo, y en este otro instante vamos a poner la cámara lenta, y aquí lamentablemente choco contra las aspas del avión, así que era obvio que voy a morir. Así que bueno, corre caminos, vamos a poner que en la parte anterior donde me quedo aquí con el caza, como ahí en ese momento rozo la puntita y muero, vamos a ponerle que el mito es verdadero, suponiendo que ustedes también van a rozar alguna puntita de un titán, pueden morir. Muy bien mis niggas, y vamos a tener otro en el último mito, uno imposible que decía, bueno señor talent, hubo mitos jodidos que costaron, pero los completaste, y yo no lo haré, ok no jajajaja, si te tiras desde un helicóptero o edificio y caes sobre tu sensual amigo, lo matas, y aquí mi reto, si lo logras eres el dios talent, 71 likes, y que carajo tenías en la cabeza hermano, este mito es imposible, es más difícil que haga este mito a que México gane un mundial carajo, así que bueno, la verdad no temiendo, estuve como una hora y media, como una hora y media intentando por todos los edificios que había caer, intentando sacar alguna parte fácil, ve como aquí es uno de los tantos clips que tenía, donde simplemente me muero, ve toda la sangre que ya había en el suelo, así que era imposible, así que la manera más fácil que descubrí, fue hacerlo desde una distancia no tan alta, ok, así que en este momento puedes ver como aquí ya tengo a toda mi banda, a todos los migas del cartel, están aquí reunidos para caerme, alabados a G-Bus y me les voy a caer, así que ya lo teníamos bien medido, ya lo tenía bien practicado, como te digo, pasé tiempo, mucho tiempo practicando esta cosa, y ya lo tenía bien medido, así que en primer salto, no llego, muero, así que vamos a intentarlo de nuevo, ahí voy para abajo, voy para abajo, y no lo vuelvo a hacer, así que bueno, dicen que la tercera es la vencida, vamos a ver si es cierto, aquí ya me estoy preparando de nuevo, aquí voy para abajo, levito un poco, pero ya voy para abajo, y en ese momento llego, llego, pero los abrí, y no supe qué onda, así que dije, qué pedo, lo voy a volver a hacer, igualito, de la misma forma, checa, este es un nuevo clip, aquí cámara lenta, voy bajando, voy bajando, y en este momento, ahí le pego al de la gorra rosa, y al de la careta de gocha, y como puedes ver, simplemente los abro, simplemente los voy a abrir, no les voy a hacer daño, ni nada, así que obviamente, siento yo, pienso que desde más alto, puede que los mates, puede, pero bueno, ya sabemos cómo es la física de GTA Online, y estoy casi seguro, que desde altísimo, si les llego a pegar, igual simplemente los abro, así que esta vez, y con esta altura que tenemos aquí, vamos a poner que el mito es falso, así que muchas gracias, por haber puesto sus mitos, por dejar su like, y por apoyar esta serie, que ha sido la mejor de mi canal, y con la que más me gusta, estar todos los viernes, yo soy Talen, recuerden dejar sus nuevos mitos, para el episodio número 10, y nos vemos, en el siguiente video, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!